La Minotinta tendrá un partido muy complicado contra Uruguay e Inmaturini en nuestra casa, pero si me preguntan a mí, yo creo que es un partido que hay que ganarlo sí o sí. Hay muchos que dicen que un empate nos sirve, un punto en esta eliminatoria nos sirve de bastante, pero yo no lo veo así, yo creo que por el presente que tiene este Uruguay, hay que ganarles, hay que ganarles, hay que buscar los tres puntos porque jugamos en casa, hay que hacernos respetar y sabemos que esta selección puede hacerlo. Uruguay cuenta con muchísimas bajas, además de eso vienen de empatar contra Paraguay, que Paraguay tampoco se viene a un gran nivel, que tampoco tiene un buen presente, y Uruguay deslució, y además van a jugar este partido contra Benotintos sin Federico Valverde, sin el mejor jugador que tienen, además de eso tienen 12 bajas más que ya lo vamos a mencionar, la baja que tiene Uruguay para este partido, miren, Ronald Arau, Jo, Nathan Nández, Federico Valverde como les mencioné por sanción, por acumulación de tarjetas, José María Jiménez, Matías Viña, Nico de la Cruz, de Arrascaeta, Matías Oliveira, Lucas Olaza, Rodrigo Betancourt, Luis Suárez que se retiró en ese partido contra Paraguay, y Darwin Núñez, cuentan con la mayoría de sus titulares, no van a poder jugar ese partido, ese partido contra Venezuela, la mayoría de los titulares del Uruguay no van a poder jugar, Venezuela demostró un pésimo nivel contra Bolivia, pero era un mal planteamiento, una alineación que hasta el mismo bolsa valdita, que no funciona, saliendo con líneas de 5 con 2 carrileros, John Murillo perdido, que no pudo aprovechar la titularidad, hasta deslució John Aramburo, John Aramburo que en defensa es de los mejores, no tuvo un gran partido, pero esto es debido al planteamiento de ese partido, y que además la altura, no lo quiero poner de excusa, pero es que si todos mencionan la altura es porque sabemos que sí influye, influye muchísimo, y a más de 4.000 metros de altura, es una locura, la verdad que fue una locura ese partido, es verdad que dolió, dolió perder así contra Bolivia, pero yo no creo que hay que agarrarnos de ese partido, de ese mal partido, yo creo que simplemente va a un mal planteamiento, la altura influyó, Bolivia jugó a su juego, y bueno, nos pasó por encima, pero ya hay que dejar ese partido atrás, porque sabemos que ese partido, ese nivel que mostró la del Minotinto, no es su realidad, ese nivel que mostró la del Minotinto en ese partido, no es la realidad de la selección, el verdadero nivel que va a mostrar la del Minotinto, el verdadero nivel que nos ha venido demostrando en estos últimos partidos, lo veremos contra Uruguay, en Maturín, en nuestra casa, y es por eso que hay que hacernos respetar, y hay que buscar los tres puntos como sea, un punto puede servir, es verdad, porque nos favorecieron los demás resultados en la fecha pasada, pero uno hay que agarrarse de eso, simplemente hay que ir a hacer un buen partido, y ganar, porque sí gente, hay que ganar, para irnos contentos de esta doble fecha a FIFA, hay que ganar, hay que aprovechar que Uruguay viene con muchas bajas, con muchos de sus titulares que no van a poder jugar, y es por eso que yo lo veo así, yo creo que hay que ir por los tres puntos, hay que pelear los tres puntos, hay que hacernos respetar en nuestra casa, y dejar ese partido contra Bolivia atrás, el presente, el verdadero nivel lo vamos a ver contra Uruguay en este partido el martes, así que mi pronóstico para este partido, es que Lavinotinto gana 2 a 0 contra Uruguay, y los tres puntos se quedan en casa, así que bueno, si te gustó el video, deja tu like, comento y suscríbete al canal, si no lo estás, nos vemos en un próximo video.